Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán Y hoy soy guardián de tus sueños de amor La quiero a morir Puede destrozar todo aquello que ve Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir Ella para las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa A toda prisa la quiero a morir Conoce bien cada guerra, cada herida, cada sed Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también Yo no era nada y ahora, yo soy la guardián de sus sueños de su noche Y el cielo es nul, la travesa son de a chaque fois Yo no era nada y ahora, yo soy la guardián de sus sueños de su noche Yo no era nada y ahora, yo soy la guardián de sus sueños de su noche